Es muy difícil para ti y para mí El poder olvidar lo que tanto se ha amado Es tapar con las manos el cielo y la tierra y no ocultamos nada Entiéndeme, ay por favor compréndeme Que apenas tienes pocos años, supero el doble tus calendarios Y soy culpable de que tú me estés amando Ay, amando, amándome y te diré, y te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal que pudiéramos ver a través de la piel Los secretos del alma, igual, igual, igual que pudiéramos ver A través de la piel o a través de la ropa Dos ideas que a la paro brotan, dos besos que al tiempo estallan Dos almas que se confunden, esas son Tu alma es mi alma y dame un beso, que me devuelva la calma Yo, yo no soy marinero, que llegan al puerto, besan y se van Yo, yo no soy de esas olas, que engañan la playa, compa y ven de amar Ay, yo voy a adorarte hasta el final Ay, aunque después me duela Y ella, tiene un meneíto que me tiene loco, me tira y Me jala, me lleva la luna, me suelta y me apara Y me trampa y me encanta Es que me fascina la nena, la bebecita Ñe, 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 Ñe Yo, Marcelo, Víctor López Y Juquita, Pedrosa Calista Ay, yo, Dani, Veracena Y Papaneto Miren como ronca el león de Sancho Ahí dobla la página Ella dice con fe Y no me importan tus años Remedando mi acento Me dice te amo Tú veré y a ver No lo dudé Mi seductora río de miel Y hasta la deserboca dura Cuando el sol tan pasó a la luna Y al infinito Y de llevarte al infinito Ay, amando, amándome Y te diré, y te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Tú con falda crochet Te subas al bifé A limpiarte las arañas Igual, igual, igual Pa' curado ensayé Jamás no haya veces Que hay que estudiar en Harvard Si digo Ricardo Arjona Aquí silvestre se chacho Si me ven entrando a UBA Es que yo con mi hija ando Y al besarnos Es que se dan por enterados Yo, yo no soy marinero Que llega en el puerto Besan y se van Yo, yo no soy de esas olas Que engaña en la playa Con pa' y ven de amar Yo voy a adorarte hasta el final Aunque después me duela Y ella tiene un meneíto Que me tiene loco Me tira y me jala Me lleva la luna Me suelta y me apara Y me entrampa Y me encanta Dios, María García Y esas son las mujeres Que le aflojan a uno la rodilla ¡Uy! 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 ¡Uy!